Yo soy sin adiciones, es un programa que se lleva a cabo, está destinado para jóvenes entre los 14 y los 18 años de edad. Anteriormente se hacía con la intención de que algunos jóvenes que tenían alguna infracción en la cual se caracterizaba porque se había involucrado el uso de drogas, pues como una medida preventiva, las autoridades los combinaban a que tuvieran que asistir a cualquier centro para que tuvieran un programa de desintoxicación. El éxito de este programa en los eventos anteriores ha permitido que cada vez los egresados de él hayan sido o no hayan sido reincidentes.